Entre los buenos vecinos ya tenemos a otro enemigo. El presentador de televisión Donald Trump, ese que usa una peluca insultante. No, es su cabello. ¿Sí? Pues parece peluca. Yo hasta pensé, a ver qué día me alcanza para una igual. Es que su peor enemigo es el que lo peina. Su peluca. Ah, tal vez. Bueno, se lanzó también destapándose, como decimos nosotros, cuando alguien pretende una candidatura en las elecciones presidenciales en 2016. Pero empezó por atacar a los mexicanos, acusó a México de enviar a vivir a Estados Unidos a violadores y criminales. Están enviando gente que tiene muchos problemas. Están trayéndonos sus problemas criminales, violadores. Y que algunos son buenas personas, ¿eh? Algunos. Pero hablo de los guardias fronterizos que nos dicen la verdad de lo que estamos recibiendo. El magnate inmobiliario y presentador de tele lanzó su candidatura. ¿Quiere de los republicanos encabezarlos para ese propósito, pero con duros ataques a la inmigración mexicana? Y de inmediato le contestó un funcionario nacional. El secretario de Gobernación calificó de prejuiciosas y absurdas las declaraciones de este hombre, Donald Trump, al postularse. Sí, ayer pasaron un documental de lo que pasó en Alabama cuando metieron una ley muy severa contra los inmigrantes que permitía, obligaba más bien, a la policía a detener a cualquiera que pareciera latino. Entonces se fueron casi todos a otros estados. Y entonces empezaron a perder las cosechas, el jitomate, el melón. Trajeron presos de las cárceles para hacer la obra, pero no aguantaban, se caían a las tres horas de estar trabajando. Pidieron a los blancos, los blancos veían lo que era eso, llegaba la hora de comer y a casa. No volvían. Entonces se perdieron toneladas de cosechas y tuvieron que anular la ley. La actitud de Donald Trump no está nada lejos a lo que ha sido toda su vida. Un hombre duro, un hombre implacable. Y para mí es más racista su comentario que otra cosa. Por otro lado, yo dudo que los republicanos, hubo por ahí ciertas manifestaciones, lo tomaran como emblema, porque hay muchos republicanos que se creen con derecho a ser candidatos para la próxima elección presidencial. Y por más dinero que tenga Donald Trump, no creo que le dieran eso. Él está ardido, él está sumamente indignado, porque no ha logrado recuperar la inversión que hizo en el sureste de México. Y no solo no logró la... ¿Tuvo dinero aquí? Él invirtió, iba a construir una zona residencial muy importante. Y resulta que a la mera hora le dijeron que siempre no, porque iba a devastar una zona importante, muy importante, ecológica. Entonces dijo, bueno, ok, me voy, pero quiero mis dolaritos que invertí. Parece ser que iba en sociedad con un ex gobernador que en su momento invitaba a los hijos de Donald Trump, a los mayores, a todos sus informes, paseo en yate, hospedaje de lujo y todo esto que pagaba el ex gobernador. Oye, a los chinos que querían poner un negociazazo en Cancún, ¿también tuvieron que recompensarlos? En eso están ahorita. Todavía no se da el fallo. Porque primero les dijeron que sí. Y luego la Semarnap, junto con algunos movimientos de tipo jurídico, dijeron que no. Y los habitantes también se negaron porque era desplazarlos. Y a los chinos a los que se les ofreció construir un trenecito como el de Chapultepec, nada más que moderno, de aquí a Querétaro, también les van a dar su lana, ¿verdad? Ya se los dieron, ya los pagaron. Ahí sí fue a la mala, ¿eh? Sí, porque ellos cumplieron, o por lo menos aparentemente, con todas las bases de la licitación, con todos los requisitos que pide una licitación. El estudio de campo. Sí, ellos lo cumplieron. Entonces, se pone a juicio de la Contraloría la licitación. La licitación les dice, señores, ustedes ganaron. Y entonces ya muy contentos. Y dijeron, a ver, ustedes me dijeron que sí. Ahora me tienen, sí, ustedes adquieren un compromiso. Al aprobar la licitación, se fastidió el gobierno. Pero igual el dragón Marte, este, les tienen que pagar. Porque les dijeron que no, que sí, luego que no, y luego que sí, al grado que ellos empezaron a construir. Hasta vinieron chinos. Claro, ya había gente viviendo ahí, entonces les van a tener que pagar si lo siguen deteniendo. En la frontera, la semana pasada despertó conmoción el asesinato de unas personas de origen ruso. Anastasia, joven de 19 años de edad, confesó haber asesinado y mutilado a su mamá y a su hermana porque pensó que ambas practicaban brujería. Quedó libre ya que dijeron que no había penalidad, pero sí tratamiento, ¿no? El asesinato, ¿cómo no? Buenas tardes, centro. Él no podía someterla a un juicio para condenarla, pero sí dirigirla hacia asistencia mental. No, lo que pasa es que la falla fue administrativa, por eso no está detenida, nunca se giró la orden de aprehensión. Y entonces los abogados de eso se valieron. Claro que sí, ella puede ser sometida a juicio y dentro del transcurso del juicio declararla incompetente mental a partir de una serie de estudios, pero fue una falla administrativa. Y el que está totalmente en shock y terrible es el papá de la niña, porque el esposo de la rusa no es el papá de la chica homicida. Además, él dice, no puedo hacer nada porque ella es mexicana. La chica Natacha es mexicana. Y pues lo que voy a hacer ahorita es llevar las cenizas a Rusia para que descansen allá mi mujer y mi hija. Los cuerpos desmembrados de la mujer de 45 y de su hija de 12 años fueron localizados la semana pasada en bolsas de plástico en su casa de playa en Tijuana luego de denuncias por el mal olor que emanaba del punto. Y esta joven, la que asesinó a sus dos familiares, llevaba una semana de haber salido de una clínica de desintoxicación. O sea, ya traía problemas ahí de reserva, ¿no? Pero no tomaron las precauciones. No vieron que era tan grave y tan peligrosa.